Yo decía que trabajé en un banco y cuando entré acá entré a una cooperativa y hay una gran diferencia entre un banco y una cooperativa como la del banco Crédito. Lo que me hizo decidir de seguir en el banco tuvo que ver con los principios, con los fundamentos, con la historia, con los desafíos, con lo social, con las ayudas al sector PyME, a las empresas de economía social, a las personas. Realmente una gran diferencia. El hecho de este banco me pudo demostrar que eficiencia y democracia no son términos antagónicos. Eso es sumamente importante. Es la gran diferencia que tenemos con el resto del sistema que nos llena de orgullo. Somos el séptimo banco del país. Mantuvimos los principios, mantuvimos los valores. Bueno, creo que cumplimos el objetivo de no solamente los fundadores del banco, sino también los fundadores de las cajas de crédito. Junto con la fundación del Banco Credit Coop establecemos convenios que favorezcan, primero, crecimiento de las pequeñas y negras empresas. Estos tres convenios que firmamos con el Ministerio de la producción, con taxas realmente fuera de mercado, en línea de crédito al 25% de tasa de interés anual. Y también convenios importantísimos, como es el INTI y el INTA, para llegar a pequeños productores o medianos productores con la tecnología necesaria para poder competir con las grandes empresas nacionales y extranjeras en ese rubro. Nosotros tenemos gran confianza en el país, en la posibilidad que tiene este país de desarrollo, de crecimiento, fundamentalmente a través de las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan más trabajo y son a su vez las que después reinvierten en el país. Sí, a nosotros nos llena de orgullo que el presidente Lassi sea un argentino, que sea reelecto por una amplia mayoría también. Y creo que al igual que nosotros hay otras cooperativas también en el mundo entero que juegan un rol importante. Gracias por ver el video.